Con la fuerza del poeta Y con el mismo sentimiento que escribió Neruda Silencio, suélteme la noche Voy a cantar con el alma hasta herir la luna Y me encontré a la soledad Esa soledad Que lastima al más valiente Y aún le teme ¿Quién la deja atrás? Duele hasta el final ¿Qué creíste el mar inmenso? Más hasta que el firmamento ¿Quién va a perdonar? Ay, reverde Reverde Y activa Pusiste en mis manos Calviva El amor es como vida y sabe a miel Y el adiós es como sal y sabe a hiel ¿Quién era David? ¿Y quién golea? ¿Quién amaba? ¿Quién peleaba? ¿Quién será? Ay, cántaros de lluvia Recibí En cambio tú a mí En cuatro palabras Amor de mi alma Yo te di ¿Quién cambió tú a mí? Yo en una gota de agua Que si un amor Nos dice adiós No vuelve más Y el corazón Se parte en dos ¿Quién será? Rebelde por no callarse Rebelde por ser al fin Rebelde por no callarse Suélteme la noche Suélteme la noche Que estoy herido ¡Ay! ¡Ay, hombre, alma! ¡Ay, urbano! ¡Ay, hombre! ¡Ay, coche! Es que Una cosa Era despedida Y otra es cuando uno se despede Se duro Tanto de muerto ¡Ay, compadre! ¡Nucho, párgara! Yo se lo dije Listo cumpleaños ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, gano! ¡Ay, hombre, gano! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, gano! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y le van Cuando el sol llega a la puesta Ay, cuando el sol llega a la puesta Y ahí comienza lo posible En el interminable silencio Sueltenme la noche Porque ya temo la tierra Sus horas completas Y el camino llegó al ayer Y hasta allí la amé Y ahora no me tienta el pulso Y hoy decido no quererla más Duele hasta el final Te creíste el mar inmenso Más alta que el firmamento ¿Quién va a perdonar? Ay, rebelde, rebelde y altiva Fusil, pan, calvivo Y el amor es como vino y sabe a miel Y el adiós es como sal y sabe ayer ¿Quién era David? ¿Y quién goleaba? Ay, ¿quién amaba? ¿Quién peleaba? ¿Quién le daba? Ay, cuando ya contestaste y vi ¿Quién cambió tú a mí? Esa es mi palabra El amor total yo te lo di ¿Quién cambió tú a mí? No me dices nada Que si un amor nos dice a Dios No duele más Y el corazón se parte en la ¿Para quién será? Ay, rebelde por no callarme Rebelde por ser activo Rebelde por no callarme Suélteme la noche Suélteme la noche Que estoy herido Adiós, me adiós, me adiós, caballeros Uy, especial Caballeros Compadre Carlos Gutierrez Con la fuerza del poeta Ay, hombre Tutuleco Hola Hola Ay, con la fuerza del poeta Con el mismo sentimiento que escribió Neruda Silencio, suélteme la noche Voy a cantar con el alma estéril la luna Y me encontré a la soledad Ay, esa soledad Que lastima al más valiente y aún le teme ¿Quién la deja atrás? Suena hasta el final Te creíste el mar inmenso Más alta que el firmamento Y es la perdonada Rebelde, rebelde, rebelde Rebelde, rebelde, rebelde Y al pibes pusiste en mis manos Calviva y hoy me duele Y el amor es como vid y soñan miel Y el adiós es como sal y sabe a hiel ¿Quién era David? ¿Y quién goleaba? ¿Quién amaba? ¿Quién peleaba? ¿Quién será? Ahí cantaron de lluvia Decidí En cambio tú a mí Dice mi palabra El amor total Ayer te lo di Y en cambio tú a mí No me diste nada Que si un amor nos dice adiós Tú vuelve más Y el corazón ¿Quién será? Rebelde por no callarme Rebelde por ser latino Rebelde por no callarme Vente me la noche Vente me la noche Con la fuerza del poeta ¡Vente me la noche!